Música Esta es una brigada solidaria que pretende dar un poco de apoyo, de amigo, de solidaridad a nuestros compañeros que sufrieron el temblor el 7 de septiembre pasado y han transcurrido muchos días, la devastación fue grande, pero ahora son damnificados de este evento sísmico natural y ha sido lamentable, pero en realidad pues ellos también han sufrido una gran desolación por mucho tiempo, por injusticia social y entonces pues nuestro acompañamiento con esto es que ellos tengan este vigor de seguir adelante porque realmente se han sufrido perdidas muy grandes, humanas, perdidas materiales, pero sobre todo su tierra, su territorio se ha visto deteriorado gravemente, por esto pues toda la vida colectiva se ve dañada. Música 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 Música